Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien como siempre y al día de hoy, como te lo había dicho en los días pasados, vamos a hablar de una de las principales dudas que tienen las personas al vender en Mercado Libre y es ¿cómo cobrar mi dinero? Pues en este video te lo voy a explicar. ¿Cómo vas a retirar tu dinero de Mercado Libre? ¿Dónde está la cantidad de dinero? Te va a mandar a esta pantalla y lo primero que vas a ver son tres estados de tu dinero. El primero en donde te dice dinero en cuenta. En mi caso yo tengo $5,790.98. Ese dinero es el total de pagos que me han hecho. Después vas a encontrar uno que dice dinero disponible. En mi caso son $1,515.76. ¿Qué significa esto? El dinero disponible es el dinero que tú puedes usar en este momento para hacer compras o para pasarlo a tu cuenta de banco. Después viene el dinero a liberar que en mi caso son $4,275.22. Este dinero es el que la gente ya te pagó pero que Mercado Libre todavía no te suelta. Es decir, todavía no puedes hacer uso de él. Ya sea porque el producto va en camino o porque apenas lo estás elaborando. Después, ahí abajito en letras pequeñas vas a ver algo que dice puedes adelantar. En mi caso hay $2,145.36. Ese dinero es el que yo puedo adelantar como me está diciendo aquí. ¿Pero qué significa esto? Este dinero Mercado Libre todavía no te lo libera, aunque ya está en tu cuenta, pero todavía tiene candadito, pongámoslo de esa manera. Lo que tú puedes hacer es adelantar ese dinero, pasarte ese dinero, pero Mercado Libre te va a cobrar una comisión. Ya se la saben, Mercado Libre cobra comisiones por todo. Y este caso no es la excepción. Ustedes tienen dos opciones ahorita para hacer. Pueden disponer del dinero que ustedes ya tienen o adelantar dinero. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí abajito donde dice retirar le vamos a dar clic y nos va a salir esta pantalla. Aquí nos está recordando que nosotros tenemos disponible $1,515.76 pesos. Es el dinero, recuerden, que puedo yo sacar en este momento sin que Mercado Libre me cobre absolutamente nada. Y aquí abajo tenemos la segunda opción que es de adelantar dinero. Esto vendría siendo un como decirle a Mercado Libre, oye, pues adelántame mi quincena, ¿no? Como quien dice. Y Mercado Libre pues te la va a adelantar, pero te va a cobrar un poquito. Acuérdense de eso. Creo que es como el 1%. Entonces yo tengo dos opciones. Yo ahorita solamente voy a retirar $1,575, que es el dinero que tengo disponible. El otro ahorita no lo quiero tocar porque no quiero que me cobren ni un peso. Pero si tú quieres adelantar o si tú quisieras adelantar dinero, lo único que tienes que hacer es activar esta palomita y darle en Continuar. Yo voy a sacar el dinero que tengo disponible. Le voy a poner $1,500. No voy a sacarlo todo. Bueno, me van a quedar $15 pesos. $1,500. Pongámosle $1,515. Dice, desmarco esto porque no quiero adelantar ese dinero y le doy en Continuar. Y aquí me está apareciendo la cuenta a la cual se va a pasar mi dinero. Aquí es importante que ustedes pueden retirar dinero a cualquier cuenta que ustedes quieran. Yo aquí tengo esta por defecto, pero si ustedes le dan aquí en Elegir otra cuenta, pueden seleccionar cualquier cuenta que ustedes tengan aquí agregadas ya. Yo tengo tres cuentas. Si yo no quisiera que mi dinero se fuera a ninguna de estas y quiero poner que el dinero se vaya a otra cuenta, pues simplemente le doy aquí en Agregar otra cuenta. Yo no lo voy a hacer, pero en dado caso que ustedes quisieran hacer eso, pues le dan clic ahí en Agregar otra cuenta y siguen los pasos, que básicamente es poner su nombre y los datos de su tarjeta y de clave y esas cosas. Pero bueno, yo me voy a regresar y voy a dejar en esta cuenta porque está perfecto y le voy a dar en Retirar nada más. Y ya está. Así de fácil es como ustedes sacan su dinero de Mercado Libre. Y aquí me dice listo, los 1515 están en camino. El dinero estará mañana en la cuenta del Banco Banorte. Cuando se acredite te lo confirmaremos por email. Y en automático te va a llegar un correo a tu cuenta para notificarte que tu dinero está en camino. Y es todo. De esa manera retiras tu dinero. Pero antes de que se me vayan y antes de terminar este video, quiero explicarles algo más. Quiero que ustedes conozcan el entorno o la interfaz de Mercado Pago porque les puede ayudar bastante si tú estás vendiendo en internet. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú estás vendiendo en internet, no solamente te tienes que quedar en Mercado Libre. Tienes que irte a otras páginas. Tienes que buscar otras formas de vender. Y Mercado Pago en eso te puede ayudar bastante. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú vendes en internet, una de las principales preocupaciones de tus prospectos o de tus posibles clientes es la seguridad que van a tener al momento de pagar. Pues bien, esa seguridad tú se las puedes dar a través de Mercado Pago. ¿Por qué? Porque Mercado Pago ya tiene de alguna manera nombre o renombre o ya es conocido y pueden generar más confianza a tus posibles clientes aunque Mercado Libre tenga muy mala reputación. Aún así puedes generar más confianza. Ahora sí, déjame hablarte un poquito más de Mercado Pago. Mercado Pago es de Mercado Libre y es una página, pongámoslo así, para que tú puedas cobrar. Tú puedes cobrar a través de tu página web con Mercado Pago. Puedes cobrar a través de redes sociales con Mercado Pago. Puedes cobrar a través de un correo electrónico o puedes cobrar a través de un código de barras. Por ejemplo, yo tengo una página web pero en la página web yo quiero que las personas entren y compren mis productos. No es tan fácil como simplemente crear una página con información. No, esto requiere más trabajo. Y encontrar un servicio o una herramienta que te ayude a hacer los cobros dentro de tu página web está muy complicado. No porque no haya, sino porque la mayoría de páginas o de servicios te piden algunos requisitos. Algunos requisitos que si tú vas iniciando, que si tú apenas estás vendiendo por internet te va a ser complicado cumplirlos. Como por ejemplo, el estar dado de alta ante Hacienda. En este caso es cuando tú puedes hacer uso de Mercado Pago o de Paypal. Estas dos páginas te pueden ayudar a cobrar en tu sitio web a través de un botón. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues ahorita te explico. O puedes cobrar en Facebook como te lo acabo de mencionar. Entonces, Mercado Pago no solamente es para Mercado Libre. Mercado Pago es para que puedas cobrar en todo el internet. Que eso se te quede bien, bien grabado. Y ahora sí quiero que conozcas el entorno de tu cuenta de Mercado Pago. Es importante decirte que para tener o empezar a cobrar por Mercado Pago no tienes que hacer nada. Una vez que tú creas tu cuenta en Mercado Libre, en automático ya se te crea tu cuenta en Mercado Pago. Pero bien, vamos a conocer el entorno. Lo primero que vamos a ver es esta parte que dice Actividad. Aquí en Actividad, si nosotros le damos clic, vamos a encontrar la siguiente pantalla. Que es donde nos muestra el resumen de nuestro dinero o los tres estados. Si ustedes se dan cuenta, aquí donde dice Dinero Disponible ya no me sale absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo acabo de retirar. Para que tú puedas retirar dinero mínimo tienes que tener 25 pesos para que tú puedas retirar dinero. Entonces, ese es otro dato que te doy. Pero bueno, ahorita estamos conociendo esta interfaz. Y aquí te está dando la actividad de tu cuenta. Miren, aquí me dice que hoy retiré 1515. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Ustedes aquí van a encontrar todos los movimientos que tengan en su cuenta. Van a ver el dinero que les ha ingresado. Van a ver el dinero que ha salido de su cuenta. Van a ver si ustedes han puesto alguna recarga. Todo eso lo van a encontrar aquí. Y aquí se lo voy a decir por fecha, la cantidad y todo. Yo lo voy a cubrir porque no quiero que vean ciertas cosas. Pero básicamente esa información la van a encontrar aquí. Después, aquí abajito en la siguiente pestaña van a ver que dice Informe. Si nosotros le damos clic vamos a encontrar algo bien importante que quiero que vean. Y es esto que dice aquí Balance. Le dan clic otra vez y les va a salir esta pantallita. Esto es algo que yo reviso cada mes porque de esta forma yo puedo ver cuánto gané realmente en Mercado Libre. O cuánto perdí realmente en Mercado Libre. Entonces aquí les va a salir toda la información bien detallada. El dinero que retiraron y el dinero que tienen en su cuenta. O sea, cada movimiento lo van a encontrar aquí. Lo pueden hacer por 30 días, 15 días, 7 días o poner un periodo personalizado. Esto es bien importante pero que ustedes tengan sus cuentas bien detalladas. Después aquí vamos a encontrar esta pestañita de Mercado Crédito. Que es para qué Mercado Libre te presta dinero. Pero eso no nos interesa ahorita. Aquí lo que nos interesa es esta parte. Esta sección que dice Cobrar. ¿Por qué? Porque repito lo mismo. Si tú estás vendiendo en internet, no te quedes solamente en Mercado Libre. Vete a otros sitios a vender. Vende en redes sociales. Vende en tu propia página web. Vende en anuncios gratis. En lo que tú quieras. Pero vende o intenta promocionate en otros lugares. Y que Mercado Pago te ayude. Y no me están pagando. Es un tip que yo les estoy dando porque te puede ayudar bastante. Una de las formas para cobrar, si recuerdan que les acabo de decir, es el código QR. Si nosotros le damos clic, vamos a encontrar aquí nuestro codiguito. Podemos descargarlo o imprimirlo. Y aquí vamos a poner la cantidad de dinero que nosotros queremos cobrar. Entonces, así de fácil funciona esto. Y aquí abajo vamos a encontrar que dice botón y link de pago. Acuérdense que esa es otra forma para cobrar. Le damos clic y vamos a encontrar esto. Yo aquí tengo ya un botón. Este botón lo usé hace bastante tiempo. Ya ni me acordaba que lo tenía. Aquí nosotros podemos crear nuestro propio botón. Obviamente con precio diferente, si es tu caso. Y es tan fácil como darle clic aquí donde dice crear botón o link. Le vamos a dar clic. Vamos a poner el título. Por ejemplo, si tú vendes unos zapatos. Te voy a poner zapatos. El dinero. Vamos a ponerlo de 2100. Foto. Vas a subir una foto. A ver aquí que nos sale. Más opciones. Número de referencia. Código te servirá de referencia para identificar tu producto. ¿Esto para qué te sirve? Por ejemplo, si tú vendes muchos zapatos y todos esos zapatos tienen este costo de 2100. Tú vas a poder identificar cada producto con un código que tú lo vas a poner aquí personalizado. Yo voy a poner esto. Así lo voy a dejar. Y aquí le vas a poner la fecha de vencimiento. ¿Cuándo vence tu botoncito? Configura el momento en que tu herramienta de cobro dejará de funcionar. Pues aquí lo pones. No sé, yo le voy a poner 20 de diciembre. A la hora. No sé. A las 76. A las 6. 7. Aquí te está dando los métodos de pagos que tienen o que tendrán tus clientes. Que es Visa, Mastercard, bla, 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 bla. Acreditación de 1 a 3 días hábiles que pueden pagar a través de OXXO también. O sea, de forma en efectivo vaya. Que eso es muy, muy importante y te puede servir bastante. Y aquí te va a salir URL al final del pago. Conduce a tu cliente hacia tu sitio según el resultado de pago. Pago exitoso. Pues aquí vas a poner el link de tu página o a donde quieras mandarlos. Y le vas a dar en crear herramienta. Y de esa manera vas a crear tu botón. Bien, aquí tienes opciones para compartirlo en tus redes sociales. Si le das en seleccionar, se copia esto. Vas a tu Facebook y le das pegar esto que acabas de copiar aquí. Y les va a aparecer el botón. O bien, la segunda forma es pegarlo en tu página web. Si tú tienes nociones de código HTML. O si no tienes ninguna idea, pues bueno, esto te va a servir. Le vas a seleccionar, te vas al código de tu página web. Y le das en pegar este codiguito, perdón. Y ya se te va a poner un botón como este, parecido, pero de mercado pago. Y le vas a dar en crear otra herramienta si quieres poner otro botón. Pero bueno, en mi caso yo no voy a hacer esto. Y me voy a ir aquí a herramientas creadas. Y aquí ya está el botón que acabo de crear. La fecha de vencimiento. En dado caso de que tenga alguna fecha. Si no, pues eso lo dejas en blanco, no lo pones. Y este botoncito. Si no lo compartiste previamente, lo puedes compartir aquí. Le das clic aquí y donde dice compartir. Ahí está. Bien, de esa manera tú puedes crear botones para tu sitio web o tus redes sociales. La otra forma es esta que dice solicitar dinero. Y es a través de un correo electrónico. Tú aquí pones el correo electrónico de la persona a quien le vas a cobrar. Aquí le vas a poner la cantidad. Tururún, tururún. Si cobras con dinero en cuenta, no hay comisión y lo recibes al instante. Con otros medios pagarás cero o al recibir el dinero. Aquí le vas a dejar el mensajito de oye, te estoy cobrando por X producto o no sé lo que quieras. Pero esas tres formas, cuatro serían, son las opciones que tú tienes para cobrar a través de mercado pago. Así que esto es súper importante y te puede hacer de mucha, mucha ayuda. Porque de verdad, si tú pretendes tener una tienda en línea dentro de tu página web, a veces se vuelve un poquito complicado porque es muy difícil encontrar un servicio que no te pida requisitos, que no te pida estar dado de alta ante hacienda para poder cobrar. Y aquí abajo vamos a encontrar otra sección que se llama pagar. Pues aquí básicamente envías dinero. A ver, le voy a dar clic. Aquí pones el correo de la persona a quien le quieres pagar X cantidad, bla, 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 ¿no? ¿Qué quieres decirle? ¿Quieres decirle algo? Pues aquí le pones, ¿no? Y aquí abajo puedes tú recargar tu celular. Yo cuando tengo, cuando se me acaba el saldo, pues nada más me meto a mercado pago y le doy aquí en esta opción. Aquí me está pidiendo que ponga mi dinero, pero cuando lo hago en el celular ya viene mi teléfono. Entonces nada más le doy el monto que quiero cargarle y ya. Y aquí abajo encontramos pagar servicios y vámonos al final que dice configuración. Aquí en esta parte de configuración tú puedes cambiar la información de tu negocio, ya sea tu nombre, teléfono, correo electrónico o contraseña. Y aquí abajo vas a encontrar las cuentas bancarias. Puedes eliminar o agregar nuevas cuentas. Aquí puedes encontrar las direcciones que tú tienes. Igual puedes eliminar o agregar otras. Y esto es lo que te quería mostrar de mercado pago. Quería que supieras eso porque es bien importante si tú estás queriendo vender en internet. Mercado pago te puede ayudar un poco para cobrar porque no sé si ya te has enfrentado a eso, pero muchas de las personas que te conocen en internet tienen un problema muy grande y es que les da miedo comprar porque no saben si eres realmente confiable o no. Entonces pagar a través de mercado pago puede ser una gran ventaja y te puede ayudar bastante. Así que hasta aquí llego. Espero que esta información te ayude. Espero que lo tomes en cuenta. Que te suscribas, por favor. Que me dejes un comentario, un like, alguna crítica constructiva, alguna duda que tengas. Y te invito a ver los demás videos en donde me enfoco en Mercado Libre. Y te digo si conviene o no conviene, te ayudo a posicionar productos en los primeros resultados de búsqueda, entre otras cosas. Así que ve a verlo si te interesa vender en Mercado Libre o suscríbete si te interesa saber más sobre cómo puedes vender en internet. Muchas gracias por llegar hasta el final y es todo. Bye. Chau. Chau.